Bueno, Romero, ¿cómo ves que va a estar el Tetra? ¿Cómo pensás que va a estar el clima? El clima va a estar bueno, seguramente. Las condiciones que estén presentes hay que hacerlo y estar presente. ¿Vamos a estar en el podio? Ojalá, siempre largamos para estar lo más adelante posible. Las carreras hay que correrlas y nada, se define ahí en esas horas de competencia. ¿Te agarramos justo trabajando? ¿Qué estás recibiendo gente? Alquilamos botes para muchos corredores que vienen de afuera, que no son de la localidad. Entonces, este día les permitimos que puedan probar y que puedan ver el material que ellos alquilaron. Entonces, los traemos los botes, bajamos acá a la costanera y algunos pueden remar y practicar un poquito. Bueno, ¿y qué crees? ¿Con oleaje, sin oleaje? El pronóstico tirará un poquito de viento, esperemos que sea un lago calmado y que pueda ser una etapa linda y que la gente también, sobre todo la que está afuera, que está expuesta acá al viento y a la lluvia, los espectadores puedan tener una linda competencia. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar acá.